Fíjate, tengo esta placa, la voy a resolver, esta no es la DIRAM, este es otra, esta placa enciende pero no está cargando, no está cargando en absoluto, entonces lo único que se me ocurre atacar son los MOSFETs, porque algún MOSFET me puede estar causando el problema, por algo la tenía ahí esa placa, entonces ahora tengo que indagar que está causando que se quede aterrizada la línea, porque el problema va por arriba, el problema va por arriba, no va entre las capas, va por arriba, algo me está botando el voltaje, de arriba hacia abajo, ahora vamos a, porque fíjate cuando el circuito de carga, está malo, donde vieron el fusible que está acá abajo, me da 5 volt, más no lo rebota todo, totalmente, ahora tengo mi duda, si este güey, si está soldado, ahí si está soldado, ah, el Jakara, si, si, si lo conozco, si, si lo conozco, quisiera tener el tiempo que tienen todos ellos para, hacer todo ese pedo, pero, ah, mira, ajá, rápido, ay, rápido, a ver el de arriba, este está bien, estoy pensando si puede ser, este, o este, el que me esté dando todo de regreso, el problema, acá no tengo problema, si fijas, acá si hay comunicación correcta, aquí este va a tierra, ah, no, va directo, entonces, quiero pensar yo, ya va este, es muy raro, es muy raro, que falle un MOSFET en una Nintendo Switch, yo la he trabajado, contadas veces los MOSFET, sinceramente, o sea, la he contado, pocas veces, no han pasado, ni siquiera de 10 equipos, que les he cambiado los MOSFET, o sea, ni siquiera he llegado a los 10, yo lo primero que voy a hacer, va a ser levantar este, para ver si el problema, se va, se libera, cambiarlo, a ver si lo podemos solucionar, va, entonces, ahí lo voy a dejar en la placa, no hay problema, las temperaturas que manejo, no, no le causan problemas, estoy echando el aire hacia arriba, no, no le causan problemas, 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 Vamos a levantar a este muchacho Vamos a ver si la cosa cambia No me vayan a castigar Ok, sigo teniendo un corto por aquí Voy a liberar ese también Voy a quitar el otro Porque curiosamente por un costado Si me está dando buena información Si el corto sigue ahí Si el corto sigue en la placa Entonces el problema es solo el centro de carga De la línea del centro de carga Tengo dos que están Que están en corto Entonces por eso quiero deducir Si viene por acá Ok, viene de abajo Definitivamente los mouse no son el problema El problema es nuestro centro de carga Que tiene corto Y curiosamente Ya lo había cambiado Voy a ahora indagar Que lo está causando Vamos a preparar tantito aquí La placa Para Que se suje también De nivel Para regresar a estos muchachos Nomás que ahora lo voy a hacer De una manera más rápida Un poquito Más agresiva Con mayor Con mayor temperatura No necesariamente Puede que esté defectuoso O Que algo más en la placa Me esté Causando el daño Entonces es lo que voy a tratar De De averiguar Si con esa la resuelvo Pues Iram tendrá Una placa de reemplazo Sin preocupaciones Porque bueno Ya descartamos los mouse Los mouse no son Los mouse no son el problema Que se enfría rápido Me verifico por acá También Estas líneas van directo Hacia el circuito Por eso también las reviso No hay problema ahí Pero hay un problema aquí Entonces Le quitamos la comunicación Prácticamente Fue lo que hice yo Corté la comunicación De los mouse Hacia el circuito de carga Y incluso hasta esa línea Que también viaja Por la multicapa Por eso los quité Para ver si el corto Desaparecía Pero no O sea Sigue en la placa Entonces No me queda más que pensar Que este güey Ande mal Entonces Lo voy a quitar Lo voy a quitar Sinceramente Voy a quitar el centro de carga Y voy a verificar Si realmente El problema Es el centro de carga O en la placa Venga el problema Venga el detalle Porque hay dos líneas Que yo recuerdo De las que revisamos En un principio Que se comunican Con la principal Y en efecto Son dos que vienen Debajo No estaba loco No estaba loco No estaba loco Esponja Pero Van en la alimentación Directa Bueno Que onda Que onda Como estas Somango Como estas No no creas Lo voy a conservar Como quiera Por ahí tenía uno La otra ya puse uno Que tenía ahí Que había probado Y no Un poquito de contrapeso No O sea Levantar este Centro de carga Ahí nomás No me queda otra opción Más que Quitar este Jovenazo Por alguna Extraña razón Me está dando Problemas Sinceramente No debería Dar problema Agarrando El colorcito Poco a poco Que sale solo Vamos a revisar Si tenemos corto Aún En la placa Si hay corto En la placa Aún Entonces todavía Voy a tener que Investigar más Pero no creo No debería Haber corto Porque Si se fijan bien Lo voy a limpiar No se si alcancen A percibir Esta línea Son estas Esta de aquí Esta de aquí Se comunica en directo No hay ningún otro Dato que se comunique Como en estos Que van aquí Que se ve ahí La continuidad Vamos a tocar la línea O el test point Que es el que marca Los dos Si hay corto Algo anda escondido En la placa Dudo que sea El procesador Si el procesador Tuviera un problema Ni siquiera Encendería la placa Lo vamos a ver Ok Tenemos un corte Tenemos un corte Y no es Esta línea La octava Y la Y la sexta Creo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis La sexta Y la octava Van a ser El circuito de carga Voy a inyectar el voltaje Ahí se alcanza a ver Un poco la placa Y la punta Que voy a usar Para picotear Esta cosa Uy Ya vieron Ya vieron Tenemos la línea En corto La línea principal Está en corto La línea principal Está en corto Y eso que le metí Apenas Cuatro volts Le voy a inyectar Los catorce punto nueve Que acepta Como máximo Y a ver Que hace Que eso Eso no lo había visto Nunca he visto Un corte Así tan Tan drástico Wow Wow Tengo que asegurarme Exactamente Que línea es Pero Súbitamente Se refleja La franja Del problema Del problema Aunque No creo Necesitar Buscarla Creo que ya sé Cuál es Que este muchacho Puede ser solo Del problema Dejame levantar El circuito Ahora voy a levantar El circuito Para ver Para ver Que comportamiento Me da Porque ya Ya es muy sospechoso Que solo por esa línea Este Causando el problema Si el corto persiste Ya Ya es en la placa Aunque sea Que hayan visto Que está encendida La La consola La placa Puede estar defectuosa O en su defecto Del procesador Pero Dudo que es el procesador Porque Porque enciende Y sigue estando Ahí Déjame Voy a mover A este jovenazo De lado Voy a mover De aquí Voy a mover el corto viene, es tierra, si no, si es tierra, entonces de aquí no debería de haber nada ok, podemos cambiar ese pequeño condensador, regresar el circuito de carga, el MOSFET, vamos a hacer el cambio a ver que, si se puede resolver, si se puede resolver esta cosa, este pobre pequeño de aquí, voy a traer un donante por acá, antes que otra cosa, verifico, si vuelve, si vuelve el corto, la placa está dañada, pero aparentemente no ha regresado, vamos a poner el circuito, vamos a ver, uno por uno, ni estoy revisando uno por uno, ok, ya se fijaron, ya no es corto, vamos a ver, vamos a salvar, ay cabrón, salió volando, salió volando el MOSFET, salió volando, donde cayó, no lo sé, acá está, ya lo encontré, no se apuera, ya lo encontré, ahí hay mucha. ¡Gracias! a ver si se marca error o se salva ¡Uy! 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 ¡Jaja! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando de un lado! ¡Vamos a ver del otro! ¡Del otro lado carga! ¡Jaja! Si carga entonces es buena señal es buena señal se tiene que ver en la televisión vamos a ver si si todo queda bien si no habría que hacerle un ajuste nada más pero ¡Ja! ya chingaste ya chingaste ya se va a ir a tu casa chingoncísimo 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 gracias chingón 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 chingón